es que amigo del doctor citó dice implicados que atracaron a joshua fueron los mismos que me atracaron en lo atracaron en su casa lo despojaron este chamaquito que lo habíamos visto en las redes de sonidita verdad en estos días junto con el doctor citó parece que un parece que un riquito la par de prendas lo vimos sonando con chupamela ese tipo de cosas entonces al parecer la mujer de papera son influencia de las de la calle de la red de la red y su pamela y pamela pamela y papera y estaban casados y se dejaron otro día una chacha de la red de influencia de las redes como como tienen su público tienen su público exacto tienen sus seguidores ellos y tú sabes viven de eso viven de eso y han estado en el gusto popular entonces este joven dice que fue acertado por lo por lo mismo lo mismo que andaban con el doctor citó entonces esto no deja ver una posible también donde el ser se puede ver entonces que el doctor citó lo vendió supuestamente miren las diferentes versiones que han surgido eso insinuando eso bueno pero como te digo las diferentes versiones surgidas el mejor en este caso pues el mejor amigo del doctor citó compartió algunas historias en la cuenta de instagram recordando el robo que sufrió el 31 de marzo en las publicaciones expresó su deseo de no pensar que su amigo fue responsable de ese robo y mencionó que perdió alrededor de un millón de pesos en prendas de vestir y más de 90 mil en efectivo como resultado de ese robo vamos a ver si están listas las declaraciones pero con la pistola me dio un galleta un patrón tenga todo todo frío real no frito un patrón en verdad todo patrón tenga todo yo franque le entrega le entrega le normal me montaron en mi carro en mi propio carro ellos se montan como cara de ellos como yo se lo vendí se montó un alante no voy bien para atrás no voy bien para atrás no me tiene que llenar atrás otra galleta con la pistola pof otra galleta medio con la pistola me dice quítate todo mamá con lo que te falte yo creo que yo no tengo nadie que te lo que yo tengo que te quiero que te dé a la revisión tú no tienes cuánto y yo andaba con 90 mil pesos efectivo ya que salí estaba con mi mujer a la noche tú sabes saludita al para mí también le quitar como 100 mil pesos efectivo para la prenda después salimos normal y la seguridad abrir la puerta normalito al abrir la puerta desde que mi carro sale yo la cierran automáticamente ahí está la declaración del muchacho que en resumidas cuentas dice que no quiere creer que el doctor citó su amigo con fábulo para hacer un atraco con ese grupo que él dirigía está picante eso está picante si este muchacho al verlo protagonista del caso actual se dio cuenta de que fueron lo mismo que lo atracaron ahora yo lo que no digo es si él era amigo del doctor y los chamaquitos andaban con él entonces me imagino que debió de conocerlo hace tiempo o quise el doctor citamos no lo había presentado porque sabía que lo posiblemente eso era un componente ya que nadie lo nadie lo veía que era por atrás un grupo que tenía por atrás y mientras ahora le llevan le llevan como un millón de peso el pana pero a lo que estaban atracando no se le ve ni 10 pesos arriba se le ve una olla porque que atraca y que atraca no se hace rico pues ningún lado voy a te voy a pagar lo que no tengo para que me busque a 15 horas y como un edificio de un atracado no entiendo yo no no ni casa ni nada y están en olla ese hombre en un campo metido con los gallos no lo saben ni hablar entonces atracan la vida entera atracando tú más millones y tú no le ven a no sé entonces en qué y para que ya traga entonces aparten lo mismo claro exactamente lo que y lo que compra celulares porque si no hay si no hay una gente que le compren a decir no pueden simplemente para la compra venta porque la joyería que hay tigre que tiene su cuarto que compran robado bueno no no me hable de compra venta de la compra venta pone un esto a eso como los papeles pero hay tigre por esta mitad en los barrios y gente que hace cosas clandestinas no venga no vale siempre le vamos a ir 60 a las 3 de la mañana ok ellos en segueta si la cadena vale 120 le dan 60 le dan 50 no es que todo el mundo que la cadena de oro ahora hay ante un privilegio si no lo viajeron los viajeros porque la tumba pero yo digo o sea yo lo digo en por la cuestión de las joyerías aquí que sabes que hay joyería que tiene mucho cuidado que tienen ya trayectoria que conoce todos los joyeros no compran a los locos tiene que llevar la faltura donde compró eso porque yo se cuidan de eso mismo claro pero está feo yo pienso que esté involucrado porque que él ve no es que pueda analizar este muchacho no fue la primera vez que hizo eso que mandó a buscar esos tigres él manda a buscar los tigres para que atracaran todo lo que iba a la discoteca baja y te aportó que van a salir más gente que fueron atracados por eso mismo tigres amigo de doctor a por eso me atracaron a medio su amigo de doctor diablo pero con razón se quedaban a salir y damos eso manazo con 100.000 pesos aquí como que me llegan tan rápido como que sabe y como que sabe porque tú te tiene el hombre entiende y son y dice eso le va a pesar no diga de que recolete entre los días que andaba a eso lo tumbó ella todito a mí no buscamos 100.000 pesos con lo que tú no mandaste esos 30 son tuyos sin tu trabajarlo esta mente vaga que lo que está en bebida fue una mente maestra de la maldad según lo que se está eso traición ahora ni en la fortaleza lo quieren eso tú llegaste como santero nadie te va a tener confianza ni diablante te iba a estar solo en la fortaleza atención no a no mira ese sí doctorcito coño por eso es de que vendía los panas y vendió los panas y una gente que tú lo conozco una calle se no va a confiar no ni hablar con todo eso que papá tenga dinero que no tiene cuatro tampoco que es un trabajador y no es ahí tampoco lo usa para eso se va a dejar que haga su diligencia saludo muchachos como están ustedes también ha surgido la crítica luego de la media de cohesión es que a chiquito según la gente comentando porque lo envían a la victoria es decir a la cárcel una peor de casa del país y a doctor citó lo consideraron y lo enviaron para najayo hombre mira qué opinión se merecen mira de ustedes chiquito tiene un repertorio de fichas chiquito entonces es un delincuente para nadie su secreto que la victoria el sistema penitenciario viejo no es para todo el mundo entonces ahí los abogados lo que piden es cuando le van a dar la mediación que se ha trasladado un ccr en najayo porque el chamaquito no un carcelero tuve primera vez que cae preso entonces la ley lo ampara y lo mandan por una cárcel que no una cárcel tranquila tampoco porque hay más y no se sr las cosas se hacen de cuidado tuve y más peligroso pero el viejo es complicadísimo y la victoria la victoria no se se debería hacer rato de ese muchacho los sr escuchado que son como rehabilitaciones las habitaciones son como más limpios más organizados el mundo tiene su habitación hay nadie compra nadie que te compran un colchón que hay que comprar un colchón no eso está ahí estudiar muchas cosas buenas adiós Gracias.